Bueno, escúchame, ¿vos sos el tren o qué? Sí, sos el tren y los gallegos. Asesinado en pleno desierto. Man huevo, güey. Es el ámpagno. Es solo uno de los homicidios que hubo en la frontera que divide Arica con Tacna, Chile con Perú. La imagen es tan brutal como otras que ya hemos visto antes. Que mente enferma llega al punto de grabar el homicidio que efectúa. Se los mostramos para dimensionar quiénes son los gallegos. Brazo operativo del tren de Aragua, una banda de sádicos y asesinos que llegaron a Chile en 2020. En este otro homicidio ocurrido en Arica, parte de otra vendetta del crimen organizado, la víctima fue asesinada con más de 50 impactos de bala en su cuerpo. En escena el arma que se usó y que fue incautada al autor, note la cantidad de disparos por segundo. En esta interceptación telefónica, el asesino se pavonea de su macabro acto. Es en este nivel de violencia que cuesta entender la motivación que tuvo el juez Héctor Barraza del juzgado de garantía de Arica, que autorizó la entrega de la identidad de 56 testigos protegidos, incluidos 14 agentes encubiertos. Son los mismos cuyos testimonios permitieron la caída de varios de los integrantes de la banda criminal. Algunos se contactaron con el Ministerio Público mostrando su inquietud por los sucesos. Tenemos un par de personas que se comunicaron dentro de las 58, o sea, solo dos, pero no por ello menos importante. Los testigos y la protección de los mismos está al mismo nivel de la búsqueda de una condena respecto de un imputado determinado. En eso no nos perdemos, digamos, y estamos haciendo efectivamente análisis hoy día para tomar ciertas decisiones que espero comunicar en los próximos días para ya formalmente hacer que si hubo alguna pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, retomar esa confianza rápidamente. Cayó el cabecilla Armando José, un prontuariado delincuente que vivía en un lujoso departamento de Miraflores. Los gallegos son venezolanos y de ahí se extendieron por Sudamérica. En Perú instalaron un brazo operativo criminal con el que la policía limeña ha debido lidiar. En Chile se ubicaron en Arica, acá en el Cerro Chuño, donde se transformaron en controladores del territorio, llegando a colocar una casa de tortura y a ocultar cuerpos en los pisos de las mismas viviendas de ese gran campamento. Fue gracias a valientes testigos y agentes encubiertos que los miembros del clan de los gallegos fueron cayendo y sus homicidios fueron descubiertos. Cada vez que un fiscal le asegura a un testigo o a una víctima algo respecto a su protección, la verdad es que nosotros tenemos que honrar esa palabra y por lo tanto por eso es que nos preocupa mucho el efecto que puede tener esta causa en particular y lo que ocurrió respecto de otras causas y de otras situaciones en las que día a día nos vemos, digamos, envueltos como órgano persecutor. Actualmente hay más de 40 miembros de esta banda detenidos y custodiados en distintas cárceles del país. Y si eran peligrosos afuera, en prisión su estadía no ha sido sencilla. Uno intentó escapar tratando de cortar los barrotes con una sierra que ingresó al pedal de hacha en Arica. A otro, uno de los sicarios del grupo intentaron liberarlo con una orden judicial falsificada que ingresó al sistema y que fue detectada a tiempo. Se habrían encontrado además planes para atentar contra jueces de garantía que han fallado contra miembros del clan. Y también se ha conocido desde la cárcel de intentos por atentar contra el fiscal que sigue la causa en Arica. Por eso debió ser trasladado a otra ciudad junto a su familia. Por eso hoy cuenta con una escolta policial. Por eso el Comité de Jueces de Garantía de la Ciudad le permitió hace meses seguir litigando vía Zoom. Algo que el juez Barraza desconoció al negarse a escucharlo porque no estaba de manera presencial en el tribunal. Esa decisión, sumada a la entrega de los nombres, han sido cuestionadas transversalmente. Es verdad que tras la orden del tribunal hubo devolución inmediata de la carpeta con las identidades de los testigos. Pero algunos son suspicaces sobre el manejo que pueda darse con la información a la que tuvo acceso la defensa de los imputados. Aquí no olvidemos que son funcionarios públicos. Por lo tanto ellos tienen también un margen de obligación respecto a este tipo de información que es muy distinto al que podría tener un defensor privado. Y si la Defensoría ha sacado comunicados dando cuenta, digamos, cuál ha sido el manejo de esa información, no tenemos por qué en principio dudar de ese manejo. La Corte Suprema decidió no pronunciarse sobre el actuar del juez Héctor Barraza. Actualmente ya existe una investigación administrativa en curso sobre el aludido juez por parte de la Corte de Apelaciones de Arica. Todo esto sucede cuando algunos ya piensan en un escenario seguro y custodiado para llevar a cabo el juicio de los más de 40 imputados del Clan de los Gallegos. Brazo operativo del Tren de Aragua, grupo criminal que sigue dando noticia tras las rejas, grupo cuya estela sádica sigue impresionando.